Almas y espíritus justos que nos perdedisteis en la fe de Abraham, y hoy volvéis a congregaros en torno a este atril para escuchar las alabanzas y glorias de nuestro Dios y su bendita palabra. Ilustrísimo Señor Cura Párroco de esta Iglesia Basilical de Nuestra Señora de la Encarnación de Alma, que por vez primera presides esta celebración el pregón oficial de la Semana Santa de nuestra ciudad. Pedimos a Dios que ha tenido la benevolencia y misericordia de nombrarte regidor y pastor de las almas de la Grecia de este pueblo, que te bendiga en tu pastoreo, y que tu labor sea semilla fecunda que dé múltiples frutos a esta ciudad de María Santísima. Que ella te guíe y te ampareciera. Amén. Señora Hermana Mayor, y Junta de Gobierno de la Real Sacramental e Ilustre Hermandad y Cofradía de Nazareno, de María Santísima de los Dolores Coronada y Soledad, que este año tiene el honor y el privilegio de organizar este acto del premio. La Semana Mayor de Abra requiere de esfuerzo y superación, de trabajo incansable y de fe en nuestros segados titulares, virtudes todas ellas que están invernadas en el corazón de todo o grave de los dolores. Señores hermanos mayores y juntas de gobierno, de las diferentes hermandades y coferadías de esta ciudad leal, ricas todas vosotras en devoción popular, que engrandecéis la pasión de nuestro Señor con vuestros cortecos profesionales, derrochado de majestuosidad y saber cofrar. Seguid por el camino de la fraternidad y el amor mutuo, como se requiere de los verdaderamente hermanos, y así alcanzaréis las gotas más altas de la santidad. Excelentísimo señor alcalde de Abra, que como cada año compresives este acto tan importante para nuestra ciudad, prestando tu colaboración personal e institucional en todo lo necesario para su solemnidad. Este pregónero, que es perote de alucción, puede afirmar sin miedo a equivocarse, y con independencia de ideologías y convicciones, que este pueblo puede estar muy orgulloso de su origen. Alma, que es de cuna y pasión al oreño, entregada a sus obligaciones profesionales, ya en la escuela, ya en el campo de tratamiento, vive en profundidad las celebraciones de su tierra, y como si un hijo pródigo se tratara, vuelve impresante a donde lo llama su casta. Es nuestro Mr. Aureño, un hombre de profundos sentimientos. Ha sido sus raíces como un hierro quemado, pregona cada día al mundo entero, el orgullo de pertenecer a una tierra que huele a madrugar y a fondo de alta, a pino, encina y eucalipto, a palmito, retama y jara, una tierra que nace en los verdales, alma, la vida cercana. Y es que Lucas conoce bien las entrañas de su pueblo, no olvida su tiempo de niñez y juventud, correteando las calles, viviendo sus momentos, guardándolos en los recuerdos, en cada uno de sus detalles. El frío invierno siempre desolador, que convoca reunión de familias y amigos en casa de papá y mamá, todos ambos en un poco calor. El verano caluroso y fremoso, digna época de expansión. Y la primavera, siempre nueva, olor de azucena, llantos de mujer, papirote y carnos de saeta, martirio, dolor, esperanza, fuerzas renovadas en cara a la cuesta, niños en la calle, palmas, broncos, sonidos, gemidos y espacios de corneta, que todo se calle, y pregonar la Semana Santa. Te amo. Este pregonero, que tuvo el honor de anunciar vuestra Semana Mayor, quiere animaros a continuar en el camino de la unidad, en donde todas las hermandades sean iguales, siempre a mayor gloria de Dios y de su bendita Madre, desterrando las compartiones y las desigualdades, y promoviendo la comunión entre todos los morales. Lucas, amigo mío, el señor de la política espera impaciente tus palabras. Los niños, ya pendientes están en la plaza, a que se abran de par en par la puerta o pezca catedral que nos ampara. Date la orden de salida, dirige Lucas por la compara. ¡Gracias! Buenas noches. No sé cómo empezar. No sé cómo empezar, porque en estos días, la nueva directora de la banda chapeaba y me decía que lo que quería era ambiental, ambiental. No ambiental. Me ha llegado a lo más profundo del alma las tres piezas que he tomado. Y después viene aquí el presentador y, si cambia, me pone más nerviosa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ese justísimo señor alcalde, presidente de nuestra hermosa vida de Alfa. Ilustre justísimo señor cura parco. Señora de Maravillón, injunta de gobierno de la Real Sacramental e ilustre en planta y cofradía de las terrenos de María Santísima de Modores, coronada y suelta. Señores hermanos mayores y miembros de la Junta de gobierno de las corporaciones penitenciadas de nuestro pueblo, cofrades, señores y señores, amigos todos. Querido amigo que me acompañáis en este motivo alto, son muchas las personas que pasan por mi mente en este momento, familiares, amigos de la Junta. Deseo dedicar este perimón, si me lo permitís, a una entrañable persona, muy, muy entrañable para mí. Mi cuñado de mí, mi amigo y cofrade, Nazarín, uno de los culpables de que hoy en día sea don Jesús, a don Francisco Luis Salín, el cura patrón, y a mi querido y admirador, Diego Romero. Este, en una ocasión, me dijo que los actos públicos se debían llegar a la corazón de las personas nombrando a los queridos seres ausentes. Perdóname, Diego, ni he querido, ni he podido hacerte caso en esta ocasión. Como he dicho anteriormente, querido amigo, ya comienza a obrer la Semana Santa. La verdad es que la Semana Santa, la Semana de Pasión, es un vencido para los cinco sentidos. Quizá, el más reconocido sea el de olor, olor reincenso, acercado a primavera, a azarar. Incluso ya, en la última hora de la madrugada, podemos incluso oler la humedad del relente de la visión. No le va a pasar a la vista. Los reducentes a un grado de los tronos, el pueblo de los claros puro, al ejército de las velas, el polido de las cúnicas, el polido de las protecas de los vasos. Toda esta imagen, toda esta imagen se va acumulando en nuestra retina. Incluso hay momentos en que se distorsionan debido a las lágrimas, a las lágrimas que se nos salta al empezar a nuestro titular. o a nuestro titular. ¿Y qué me decís del oído? Escuchamos diferentes compases de la banda de música, pero hay además un sonido muy, muy natural. Si ponemos un poco de atención y auditamos nuestro oído, escucharemos el trují de las almas, el de los varales arcele voltado y cae sobre el sombra de los portadores, incluso en algunos pasos, el golpeo compasado en las bronquillas sobre el sol. También tiene su culto al mismo gusto, nada más hay que recordar la cantidad y variedad de platos incluso el propio detalle. en cuanto al tacto, éste queda reducido a los más cercanos, a los portadores y demás personas que acuden del trono. Hay que nadar de las manos hacia el trono y hacia los varales queriendo percibir las vibraciones de nuestra querida imagen, pretendiendo que la energía positiva quemada lleve hasta ellos. Todo esto, junto o por separado, estas mil y unas sensaciones se ascibarán en nuestro cerebro y en nuestro corazón y ni el paso de los años nos harán olvidar. En la Semana Santa podemos destacar tres aspectos. Tres aspectos diferentes que nos íntimamente relacionados. Por un lado tenemos lo tradicional, los festivos. Nos ponemos nuestros mejores encuentros, salimos a la calle, vemos pasar las recesiones, vitoreamos nuestra conferencia a nuestros titulares, discutimos sobre quién va mejor este año, qué mandaron vuestras manos, qué novedades nos presentan los pasos. Por otro lado, la Semana Santa es el reencuentro. Reencuentro con amigos que viven dentro y que por esta fe se suele venir a ver los desfiles procesionales de nuestro pueblo. O amigos que viven aquí pero que pasan dos meses y no encuentran. Yo creo que puntos claves de estos reencuentros tienen lugar, por lo menos voy a entender, el jueves por la tarde cuando comienzan las desfiles de las distintas bandas de música. El mismo jueves por la noche aquí, en la plaza, cuando vemos bajar al señor de la torre y el Cristo de los estudiantes y la salida de San Juan y de la Virgen de los Colócticos y con punto clave de mi cuento la despedida. El tercer aspecto es de la Semana Santa íntima, el de máfia. Podemos verlo representado en la bajada de la Virgen de la Sánchez de su capilla de la torre. En la realización del Santo Sepulcro, en el silencio, absoluto silencio de la piedad en el desfile de la soledad es decir, el bien de San de los chicos. La soledad puede que sea la profesión que más me impacta y digo que puede que sea que no se vea nada. En varias ocasiones he llevado, he cortado a hombros a la soledad. Recuerdo que el último año fue cuando murió mi padre falleció un martes de San y el viernes tuve que Dios se ha necesitar deportar a mi Virgen de la Soledad. Como en otras ocasiones me dirigí a mi buen amigo Manuel Guerrero y cuando le expliqué mi deseo aunque solamente fuera en un pequeño tramo del desfile solamente me dijo una palabra hecho. y allí me vi en uno de los parales trasero casi llamados por el enultado el mante y me propuse y vi un documento calmazo. Allí sentía el sordo sonido del tambor que te llega talanda el golpeo compasado de las tortillas en el suelo el olor hacia la quemada el orgullo de las oraciones de los acompañantes y penitentes y por mi mente iban desfilando una tras otra imágenes de seres queridos amigos familiares y por supuesto la de mi padre. En estos días he leído mucho sobre la Segunda Santa en las redes sociales pero he sacado una frase de un buen confrante doloroso que resume todo este apartado dice así hay una Semana Santa íntima con recuerdos que se graban al fuego en los frídeos y la mejor demostración de esa religiosidad es la saeta la oración en forma de vigía llorando 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 En busca de tu vida En busca de tu vida En busca de tu vida En busca de tu vida